Ok, situación donde no quiere estar ninguna mujer. La primera cosa que voy a hacer es cerrar mi guardia. Psicológico, tiene que ser aquí. Voy a traerlo hacia mí. Ven aquí, cariño, tipo de cosa. Voy a subir la camiseta. Uy, cómo me gusta, qué grande eres. Cojo, hago churro con camiseta. Ahora voy a estirar mi cadera para hacer un poco de sitio entre él y yo. A estirar la cadera viene mi mano, mi dedo gordo va a pasar detrás de su cuello. Para que ponga lo que llamo yo el cuchillo contra su carotera. Ahora voy a coger camiseta justo del lado de la otra mano. Paso, cierro debajo de su mandíbula y ahora simplemente lo voy a traer a mi pecho. Va a dormir.